México ha quedado fuera de la Copa América, un fracaso importante el que tiene México, se prometió la ligera, porque así promete el entrenador, porque así le gusta, porque da 27 mil entrevistas y 14 mil comerciales, porque a eso se dedica, él lo único que hace es prometer humo, porque como nadie le pide ningún tipo de resultado, nadie le exige números en la mesa, pues él dice con ligereza, ganamos la Copa, no venimos con equipo B, ganamos la Copa, bueno, este equipo fracasa como el de Argentina hace cuatro años, este es un mejor plantel que el de hace cuatro años en Argentina, y fracasa el equipo mexicano, si el Pío Herrera no gana la Copa de Oro, si el Pío Herrera no va con el equipo a la confederación es, se tiene que ir de la selección mexicana de fútbol, o se concentra porque México lo que necesita es un entrenador y no un porrista, un entrenador y no un marquetinero, un entrenador y no un populachero, estamos contigo, Wario. Gracias, Miguel, se fracasa, esto no estaba en el script para ti ni para nadie. No, 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 la verdad que no podemos hacer un partido tan malo, tan errores, tan graves. Nos fue mal y no tenemos más que aceptar eso, la verdad que gracias a los señores que vienen caminando acá, nos están echando de un torneo donde si ellos no hacen bien su trabajo, nosotros también intentamos ser nuestro, muchas gracias, muchas gracias. Y en el árbitro también hubo una mano que no se marca, Miguel, Miguel vas a llegar mucho más presionado a Copa Oro, ¿eso es cierto? No, no, con la idea de ganarla, está clarita, nosotros teníamos claros los objetivos, se fracasa en el primer objetivo. Miguel, gracias. Gracias a ti. Señores, adelante. No, pues gracias a los árbitros, ¿no? La neta no se ayuda, se pone de pecho, la neta, o sea, es un porrista, penosamente el entrenador de la selección mexicana de fútbol ve los partidos como fanático, como aficionado. El decir hoy que los árbitros te echan del campeonato y que el partido contra Bolívar fue el que te echó del campeonato, es que este señor ve el partido, no sé qué juego ve Miguel Herrera, no sé qué equipo dirige Miguel Herrera, no entiendo nada de Miguel Herrera. Ahora, de que me ataquen ustedes, hay un solo pendejo que me ataca, y ya sabrán todos quién es, en algún momento me lo voy a cruzar, y ahí discutiré con él, discutiré, porque también no pasa nada, es como la discusión ahorita, digo, o que yo pudiera tener, digo, le preguntaba cuál es mi trabajo, no hay discusión de que yo me quiera pelear con él, simplemente es debatir. Gracias.